Amo los cuerpos matutinos del metro No los de la micro los suburbios y el centro Confieso que prefiero ir por la línea uno Antes que viajar en la línea dos Me gusta ser de seda sin peso en la conciencia Me encanta ver vitrinas acechando mi ración Me quedo con escotes y miradas de burguesa Doradas cabecitas perfumadas en francés A veces doy la mano con el guante de acero Hay gente en el infierno pero nunca me quemo Prefiero los banquetes a las ollas comunes Debo confesar que no sé llorar Debo confesar que no sé llorar Gracias 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 Gracias